Y en Tumbes, la lluvia ha afectado las carreteras a diversos caceríos, situación que ha perjudicado el normal tránsito de vehículos particulares y de carga. Se espera que las autoridades realicen obras de prevención a fin de que la ciudad no quede aislada. Una lluvia moderada afectó la ciudad de Tumbes. Los más perjudicados resultaron ser los pobladores de diversos caceríos de la periferia de la ciudad. La tempestad se prolongó incluso durante la mañana. A esta situación se sumó el mal estado de algunas carreteras, lo que dificultó el pase de transportistas entre los diversos distritos. Ello se pudo apreciar en el cacerío de Pedregal en Casitas, en donde los transportistas lucharon para superar el lodo y seguir con sus rutas. De persistir el colapso de las vías, dicho cacerío podría quedar aislado.